Hola, yo soy Cris y bienvenidos a mi canal. Bueno, este video no lo pensaba hacer, salió algo como muy espontáneo y aparte me dieron como ganas de platicar con ustedes. Igual no sé, alguien se puede identificar conmigo o le pasó algo muy similar a mí. Y bueno, al principio de mi canal, no recuerdo si fue como el quinto video, algo así, no recuerdo muy bien. Yo les platiqué que, pues, caí en depresión, que es algo que aún no supero, por más cosas que me han pasado después de lo que les platiqué en ese video, que ahorita se los voy a volver a comentar de rápido. Y, pues, bueno, en ese video les comento que me empezaron a llegar muchos mensajes de texto hirientes, muy, muy, muy feos. Ojalá se los pudiera poner aquí para que ustedes los vieran, los leyeran bien. Era un mensaje, o sea, llegaba un mensaje y lo otro, y otro, y otro, y otro, así. Hasta me acuerdo que eran como las doce y media cuando empezaron a llegar los mensajes. A las doce y media, o sea, empezaban... Un montón, un montón. Cambié de número. Fue lo que sí dije. Cambio de número, se acabó. Trata de que no te afecte, tú tranquila, no llores, no eres nada de lo que dijeron, que hablo como gangosa, que mi cabello todo feo, que solamente mi familia me quiere, entre más cosas, ¿no? Cambié de número. Siguieron los mensajes. Uno tras otro, tras otro. Y yo dije, ¿pero cómo pudieron tener mi número? ¿Cómo? Y yo en ese momento no tenía ni Facebook, ni Instagram, mucho menos mi canal, como para que me dijeran, Cris, ¿sabes qué te expones a críticas, bla, bla, bla? Yo pienso que todos, al momento de tener Facebook o Instagram, aunque no tengan un canal de YouTube, todos estamos expuestos. No porque yo nada más me esté grabando y no sé qué. No, todos, al momento de tener Facebook o Instagram, todos estamos expuestos. Así tengamos 10 seguidores en Facebook, en Instagram. No sé cómo se llamen porque no soy ya muy activa en redes sociales. Te pueden atacar. Bueno. Pues yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué? Mi familia les enseñaba los mensajes. Este, pues no sabíamos qué hacer. Fuimos al ministerio público para ver si se podía hacer algo, investigar el número, no sé. Pero fuimos al ministerio público. Me acompañó una tía. Obviamente, pues, llevé mi celular y mostré todos los mensajes. Y me dijo el señor que nos atendió, bueno, ¿sabes qué? Bueno, mira, vamos a llamarle, le vamos a decir que estás aquí en el ministerio y así, ¿no? Obviamente, el señor que nos atendió, pues sí llamó, pero obviamente nunca le contestaron. Digamos que hasta ahí quedó, ¿no? Creo que sí, volví a cambiar de número. Este, de mis contactos quedaron muy poquitos. Hasta ahí, yo, 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 la verdad yo lloré muchísimo. Yo no quería salir, no, nada. Nada, no quería que nadie me viera porque ya me iban a empezar a decir que esto y que lo otro, que mi cuerpo, que toda flaca, que no sé qué, yo. Pues ya, este, digamos que pasó un tiempo, me recuperé. Y, pues bueno, hasta ahí quedó, ¿no? Ahora, ustedes saben que por motivos personales yo dije que no quería salir ya tanto en los videos, que solamente en los de la UVE, que ya ven que empecé a estudiar otra carrera. Que eso sí, iba a salir poquito, de que hola y adiós casi, y ya. Y empecé a subir contenido de Reinas de Belleza. Este, bueno. ¿Qué tiene que ver con lo que les acabo de platicar, no? De ministerio, los mensajes que me llegaron. En los videos de las Reinas de Belleza dejan muchísimos comentarios muy, muy feos, muy ofensivos, que yo la verdad los elimino y bloqueo las cuentas. La verdad, tengo que ser muy sincera con ustedes, yo hago eso. Hay un canal que se llama Misólogo Latino. Búsquenlo. Es igual de Reinas de Belleza. Él en todos sus videos pide respeto. Si dejan comentarios negativos, él los va a borrar y bloquearon. Es lo que él dice en sus videos. Chéquenlo, de verdad. Se llama Misólogo Latino en todos sus videos. Dice eso. O serás eliminado y no sé qué. Entonces, yo decidí como que tomar esa parte positiva de él en esto. Porque, de verdad. Miren, yo no sé las chicas de Reinas de Belleza que subo. Sinceramente no creo que vean sus comentarios. Pero aún así yo quiero eliminarlos. Porque se me hacen muy feos. Que gorda, que la grasa que te sobra, que tienes la cara chueca, que pareces un transformer con esa cara. Eres una tonta. Eres esto. Eres lo otro. Bla, bla, bla. O sea, muchas, muchas cosas muy feas. Yo por eso los elimino y bloqueo. Quiero que exista respeto. Como en ese canal. Misólogo Latino. Chéquenlo. De verdad. Y no se diga en los videos de las reinas trans. La transfobia que hay es impresionante. Yo borro esos comentarios. Bloqueo esas cuentas. Yo siempre he pensado que la... Que esa comunidad es muy, muy atacada. Y no se vale. No se vale. Existe mucha homofobia. Mucha transfobia. Es impresionante. De verdad. Se los juro. Yo sí sabía que existía, ¿no? Mucho hate hacia ellos, ¿no? Pero ahora con estos videos me doy cuenta que es algo como muy grande. Muy impresionante. De verdad. Si no les gusta. Pueden pasar de largo los videos. Darle su dislike. Bloquear mi canal. Es lo que yo haría. Es lo que yo haría. Si algo no me gusta. Bloco el canal. O jamás me vuelvo a meter. Pero no ando dejando ahí, este... Como dicen. Veneno. Bueno. ¿Qué tiene que ver todo esto? La depresión. Los mensajes que me llegaron. Lo de las reinas de belleza. Sus mensajes. Ah. Permítanme. Antes de que se me olvide. Por ejemplo. Débora. Que nos va a representar en Miss Universo. En diciembre. Ella hasta en un live. Dijo. Que ella tuvo que tomar terapia. Por todos los comentarios. Tan feos que ella recibía. Y sigue recibiendo. Pero ella va. Ella va a terapia. Entonces. Para que se den cuenta. Ellas. Aunque sean muy figuras públicas. Así que. Es que se exponen. Y por eso deben de aguantar. No. De verdad. Por más. Interesa que tenga uno. Llega un momento en que dices. No. Ya. Bueno. Hace dos días. Subí fotos en el gimnasio. Recibí comentarios. Obviamente. Los bloqueaba. Eliminaba. Dije. Que se queden mis fotos ahí. El día de hoy. Una chica. Nina Benavides. Sí. Nina Benavides. Deje. Voy a ver. Sí. Nina Benavides. Aquí está. Ay. Déjenme ver. Se puede enfocar un poco más. Ah. Es que el aro. Bueno. Ella me pone. Estudia o prepárate en algo productivo. Mujer. No sé. Me hizo como tan mala onda su comentario. Dije. Bueno. Le voy a platicar de mí. Para que me conozca. Y. Pues. Me dé la oportunidad. No. De. Pues. De presentarme. De platicarle un poquito. Ya le comenté que yo. A Nina. Le comenté que yo tengo una licenciatura. Y en administración. Que de hecho tengo mis videos aquí. Que les mostré mi graduación. La entrega de mi título. Y mi cédula profesional. De la licenciatura en administración. Que en este mes. Inicie la licenciatura en derecho. Que también tengo videos de eso. Que ejerzo. Porque. Hice mi estadía. Como se los he comentado. Hice mi estadía. En el lugar donde trabajo. Trabajo. Entonces. Ejerzo. Este. Que otra cosa. Les voy a ver. Porque. No quiero que se me pase. Que les decía. Que yo estudio. Y trabajo. También trabajo. Dando entrenamientos. Me paga. No vayan a creer que no. Trabajo. De eso. De entrenamientos. También. Abrí. ¿Qué fue? En el 19. Como en diciembre del 2019. Sí. Abrí. Por línea. Una tienda. Para vender. Este. Ropa. Hago envío. A toda la república. Por si a alguien le interesa. Aquí en la comunidad. Les dejé el link. De la página. Para que lo chequen. Ahí busquen. Y. Que de los ingresos. De mi trabajo. Y de los videos de YouTube. Que la verdad. No gano mucho. Aquí en los videos. Les soy. Muy muy sincera. Yo para juntar. El pago. Que YouTube. Te tiene que hacer. Tardo de cuatro. A cinco meses. ¿Sale? Entonces no es. Así como que digas. Uf. De aquí. Saco. ¿No? O sea. No. Le comentó a Alina. Que de ahí. Esa parte. O sea. De mi trabajo. Más. Lo de los videos. Cuando. Cuando. Me llegan a pagar. De eso. Yo lo uso. Para mis rescates. Para mis rescates. Para las ayudas. A las personas. Ahí tengo mi Instagram. Se llama. Rescatando Ángeles. Yo esto de Rescatando Ángeles. Lo hago desde el 2017. Mucho antes de estar aquí con ustedes. De estar aquí en este canal. Yo ya tengo tiempo haciendo lo que es. Yo lo uso para eso. ¿No? Porque también yo creo que me va a juzgar. Y va a decir. Es que tú no haces nada por la sociedad. Y no sé qué. Entonces. Por eso le quise compartir eso. Ese dato de mí. También otra cosa. Le dije que yo. Yo practico el deporte. Por eso. Obviamente. Mi foto en el gimnasio. Aparte de los entrenamientos que doy. Me dedico. Ustedes ven ahí. Al atletismo. También. Les tengo un video. Les platiqué. Cuántos deportes he practicado. Y que ahorita estoy en lo del físico-culturismo. Obviamente. Lo complemento con el atletismo. Porque es algo muy. Que va como de la mano. ¿No? Porque tengo que hacer mucho cardio. Entonces. Correr. Pues ya saben. ¿No? Me ayuda muchísimo. Aparte que correr. Es algo que no voy a dejar nunca. Ya se los había dicho. Me gusta mucho. Bueno. Le dije que no sabía. Que el tomarse una foto. Te iba a definir como persona. Que van muchos doctores. Licenciados. Ingenieros. Al gimnasio donde yo voy. Se toman una foto. Y la suben. Y yo no sabía. Que era también gente. Que no hacían algo productivo. Fue lo que le dije a Nina. Claro. Siempre traté de ser respetuosa con ella. Me contestó. Nada más que este. Esta respuesta que ella me dio. Como que sí. Bueno. Ahorita. Se las voy a leer. Aquí está. Ay. Es que no se alcanza. Bueno. Se las voy a leer. Dice Nina Benavides. Me parece excelente. Todos tus logros académicos. Pero también. Hay que dar algo positivo. Alcanzable. A esta sociedad. Especialmente a las niñas. Que pueden verte. Y creer que quieran llegar. A tener ese cuerpo. Que es inalcanzable. Para la mayoría. Sinceramente. Yo creo que personas como tú. Necesitan terapia. Sin que te ofendas. Todos en algún punto. Necesitamos terapia. Pero ya gastar esa barbaridad de dinero. Solo para modificar el cuerpo. Poniendo en riesgo la vida. Hay algo que no está bien en las personas. Todo lo que la gente hace por fama. Anyway. Eres muy bella. Creo que con todas las calificaciones académicas que tienes. No tenías necesidad de eso. Sinceramente. Hasta ni es agradable ver el cuerpo así. Más bien causa hasta horror. Y les voy a dejar el comentario. Para que ustedes ven. Que ya no salga su nombre. Pues ya lo mencioné aquí. Hay que impactar a esta sociedad. Donde estamos tan propensos a los estereotipos. Que dañan tanto a las niñas suerte. Y cuida tu salud. Mira Nina. Claro que si cuido mi salud. Voy al médico. Para estarme checando. Esto del fisicoculturismo. No lo llevo yo sola. Tengo un profesional. Tanto de la salud. Como del deporte. Que me están guiando. Pero ya gastar esa barbaridad de dinero. Solo para modificar el cuerpo. Por eso trabajo. Por eso trabajo. Para pagarme yo mis gastos. No pedirle nada a nadie. Claro. Si ustedes me dieran. Pues diría. Bueno. Por algo me lo está diciendo. ¿No? Pero pues no. Yo por eso trabajo. Mucho. Las modificaciones de mi cuerpo. Tengo 10 años corriendo. No ha sido cambios así de que. Ay ya en dos meses. Mira como quedo. Pues ni que me hubiera operado. Para estar toda modificada. Fisicoculturismo. Tengo desde el 2019. 19, 20 y 21. No ha sido fácil. Alcanzar un cuerpo o así. No es fácil. Yo le llamo disciplina. Que no. La verdad. Pues sí. No cualquiera la tiene. Este. Ya. Porque mucha gente pone pretextos. Que yo trabajo. Es que no sé qué. No. Pues para todo hay tiempo. Siempre lo he dicho. Se los he comentado. Obviamente. Por ejemplo. Dices que. Tan propensas a los estereotipos. Que dañan tanto a las niñas. Este. Yo nunca ando. Como promoviendo esto de que. No. Es que el cuerpo así. O sea. No. Nunca he hecho un video. Comentándoles algo así. ¿No? La verdad es que no. Eh. Ni tampoco. De decir como. Ay. Es que. El fármaco este. Te ayuda a estar así. O sea. No. Tampoco. Porque yo. Yo ni siquiera utilizo fármacos. Ni nada. Porque también es. Es algo que critican mucho. El fisicoculturismo. Creen que ya todos. Se meten cosas. Y que no sé qué. No. No. Y yo nunca promovería algo así. Eh. Si. Por ejemplo. Aquí en Pénjamo. Llegué a ir. A preguntar a otro entrenador. Y a su esposa. Que si me podían preparar. Y me. Y ellos si. Desde un principio. Me dijeron. Te tienes que inyectar esto y esto. No. Gracias. Yo me voy. Me regreso con mi otro entrenador. Este. Yo nunca. Haría como que. Algo así. No. Comentarios o así. Que. No. No. Y este. Que si necesito terapia. Sin nada. Yo voy a terapia. Por personas como tú. Que. Que a veces nos juzgan. Y creen saberlo todo. Y se creen creo perfectos. Y yo creo que de verdad. Ustedes aportan más a la sociedad. Espero que tú estés haciendo algo para. Eh. Apoyar a las niñas. Para que no tengan. Eh. Problemas con su físico. Su autoestima. Espero que tú estés implementando bien. Un programa. Sobre eso. Eh. Yo incluso. Tengo. Un programa de entrenamiento. No cobro. Eso sí. No. No cobro nada. Tengo ya casi un año. Donde promuevo mucho. Eh. La salud. Del amarse a uno mismo. Mis amigas que están en el grupo. No me van a dejar mentir. Yo no les cobro absolutamente nada. Los entrenamientos que doy martes y jueves. En una plataforma de Facebook. Ahí sí. Me pagan. Eh. Este. Ahí sí. Les digo. Ahí sí. Me pagan. Los demás días. ¿No? Que son. Eh. Lunes. Miércoles y viernes. No. Esos entrenamientos son gratis. Que de hecho. Los he invitado a ustedes. A que se unan al equipo. Eh. Nunca les ando diciendo. No. Es que esto y lo otro. El cuerpo así. Tiene que estar así. Y no sé qué. O sea. Nunca. De verdad. Nunca. Eh. Yo pienso que si te causa tanto horror ver nuestros cuerpos así. Eh. Ojalá. Bloquees ya todas las cuentas de fisicoculturismo. Que estén a tu alcance. Para que no sufras viendo cuerpos así como el mío. Eh. O deformes. No sé cómo se te hagan. Este. Tengo muchas amigas que son competidoras. Sufren muchísimo hate. Eh. Entonces. Si no. Te digo yo. Yo voy a terapia Nina. Por personas como tú. Que nos juzgan. Que. Que nos hacen tipos de comentarios así. Que les causa horror nuestro cuerpo. Y que. Como si no hiciéramos nada en esta vida. Como si no aportáramos nada. Como. No sé. Eh. Voy a depresión. A depresión. Hoy nada más. Ya me estoy equivocando. Voy a terapia. Porque tengo depresión. Eh. Estoy con medicamentos. No me da pena decirlo. Porque a lo mejor muchos se pueden identificar conmigo. Y a lo mejor muchos van a decir. Cris. No expongas tu vida así. No. Pero pues yo quiero platicarles. Comentarles un poquito. A lo mejor alguien esté en mi situación. Ojalá se me diera la oportunidad un día de grabar un video con mi psicóloga. Incluso se lo puedo proponer. Para tratar esto de la depresión. Que nos dé algún consejo. Algo. Estaría. Estaría muy bien. No sé. Que aquí en el canal. Eh. Y exponer algunos temas. Yo así como. Pues preguntándole. Como entrevistándola. Y ella que les fuera dando pautas. O alguna actividad que pudieran ustedes realizar para. Pues para estar bien. ¿Sale? Entonces. Eh. Sí. Yo les recomiendo mucho terapia. Porque. Hay mucha gente que nos hace daño. Hay mucha gente que nos hace daño. Eh. Eh. Yo. Yo les puedo recomendar eso. Ir a terapia. Porque hay gente que nos. Agrede mucho. Físicamente. Que yo pienso que debería de haber más respeto. Tanto por. Algún deporte que se practique. Tanto por. Eh. Alguna preferencia sexual. Tanto. Este. Muchas cosas. Que si te vistas así. Que si te vistas no sé qué. Que si. Por todo. Debería de existir un respeto. Yo de verdad los invito. Que si no les gusta mi canal. Lo bloqueen. Si les caigo mal. Bloqueen. Todos mis cuentas. Lo que quieran. Pero no me vean. Eh. No sé. Este. Eh. Yo. De verdad. Para. O sea. Para subir una foto. Yo. Le pensé. Muchísimo. Y vean lo que resultó. Eh. Yo dejé. Mucho. De confiar en mí. Por. Por personas. Que. Voy a decirlo así. Tal cual. Me agredieron verbalmente. Este. Mi. Mi autoestima. No lo he recuperado. Hay personas. Que me han hecho sentir una basura. Personas. Que me agredieron verbalmente. Que me vieron llorar. Y aún así. No les importó. El sufrimiento. Eh. ¿Qué les puedo decir? Cosas de. Tal vez de la infancia. Eh. Por muchas cosas. Voy a terapia. No nada más. Que porque. Ay. Que el físico. Que. Porque practico el fisicoculturismo. Ya necesito ir a terapia. Porque estoy yo mal. No. Este. Yo también. En terapia. Trabajo mucho. Lo de la muerte de mi papá. Entonces. Por favor. Nina. Eh. No solamente voy a terapia. En terapia. También trato lo de. Eh. Lo de las competencias. Porque tú. No sabes. Qué es lo que conlleva una competencia. Tanto en lo físico. Como en lo psicológico. Eh. El hacer a un lado. Tantas críticas. Que de verdad. Nos llueven. Muchísimas críticas. A nosotras. Eh. Como. Competidoras. Que no tienes una idea. Eh. Yo espero de todo corazón. Nina. Que tú aportes algo a la sociedad. Que hagas un grupo. También de. De. De ayuda. De lo que sea. Que. O que ya lo tengas. Te felicito. Si es que ya lo tienes. Eh. Espero que. Que todo lo que te promete. No pongas. Te vaya súper bien. Y. Pues bueno. Quería hacer este video. Pues para platicarles. Un poquito de eso. Y de. Por qué voy a terapia. O qué trato en terapia. Este. Yo creo que a lo mejor. Un día de estos. Me voy a animar. A enseñarles. Un ejercicio. Que me estaba poniendo. Mi psicóloga. Para que ustedes. También lo realicen. Para que. Yo pienso. Que les va a servir mucho. Este. Y pues bueno. Ya no sean tan hirientes. Si me odian. Ya saben. Me pueden bloquear. Allí. Hay una partecita. Donde dice. Bloquear el canal. O usuario. No me acuerdo muy bien cómo. Lo pueden hacer. Eh. Ay. Pues. Me hizo. Me hizo bien. Hacer este video. Porque ya pude platicar con ustedes. Un ratito. Y hasta como. De cierto modo. Pues desahogarme. Y que conocieran un poquito más de mí. Que sí. Que sí. Voy a terapia. Sí voy a terapia. Eh. No creas que no. El dinero que gasto. Pues. Por eso yo trabajo. Nina. No. Y no gasto enormes cantidades. Eh. Tal vez. Un físico culturista. Pero. Hombre. Él sí. Gasta más dinero. Pero tampoco no. Cantidades. Uf. O sea. Que no se puedan pagar. Eh. Porque su dieta es más. Eh. Pues más. Con más carne. Con más verduras. Con más proteína. Con más cosas. Entonces. Ellos sí gastan un poquito más. Pero tampoco. Algo que no. No se pueda. Eh. Espero que. Que este video no les haya aburrido. Y yo platicarles mucho. Les digo. Me desahoga un poquito también. Con ustedes. Este. Yo. La verdad es que no lo estoy pasando bien. Eh. Tengo. Muchas cosas. En mi vida. Eh. Personales. Que. No. Si les platicara. Están. Es difícil. Pero gracias a Dios. Tengo muy buenas amigas. Gente que me quiere. Y los que se quieran quedar en este canal. Bienvenidos. Yo de todo corazón. Les ofrezco mi. Mi amistad. ¿Sale? Yo no estoy aquí para. Darles un mal ejemplo. Al contrario. Por ejemplo. Los videos de las ayudas. Es para que más gente se motive. A rescatar un perrito. A ayudarlo. A darle de comer. Algo. Del deporte. Los he invitado a mi grupo que tengo. Donde no cobro absolutamente nada. ¿Por qué? Porque también. Cuidar la salud es muy importante. Yo nunca les he exigido. Tengan esta dieta. Pónganse así. No. O sea. Nunca. Jamás haría algo así. Este. Si alguna chica quiere competir. Se puede acercar conmigo. Yo con todo gusto. La apoyo. La oriento. Donde puede comprar. Bikini. Zapatillas. Pintura. Darnos ánimos. Porque es un deporte. Muy muy atacado. Ya lo están viendo. Que les causa hasta horror. Ver nuestros cuerpos. Hay que. Yo respeto mucho a sus gentes. Pero sí. Traten de cuidar un poquito más sus palabras. Les digo. Yo les quise exponer ahorita esto. No. Es algo así como que. Uh. A Cris le dolió. Por eso está haciendo ese video. No. Pero pues. Quiero comentarlo. Para que también. Pues todos creen. Creen una conciencia más. De no estar ahí. Como atacando a la gente. Y pues. Les digo. Tan fácil es irse del canal. Bloquear. Y ya. Y de cualquier otro canal. Digo. O sea. De cualquier otro. Solamente. Si les pido más. Más respeto. Hacia todas las personas. No lo merecemos. Todas las personas merecemos respeto. Respetar cada ideología que hay. Cada preferencia. Cada deporte. Cada religión. También en la religión es muy importante. No atacar a las personas que son de otra religión. Yo tengo amigos que son de otra religión. Y no por eso voy a estar. Ay. Allí atacándolos. Así. No. La verdad es que no. Entonces. Hay que ser más empáticos. Les digo. Yo estoy pasando por cosas. Que me duelen mucho. Que tengo que sanar. Que me tengo que quitar esa idea. Que me hicieron sentir. De que soy una basura. De que. Soy aburrida. Etcétera. Así les. Bueno. Después les hago un video. Platicándoles un poquito más. Ahorita ya. Van 26 minutos. Casi 27. Ya no los quiero enfadar más. Esto va a durar como media hora. Entonces. No. Gracias a todos los que de verdad me apoyan. A mis amigos. A mis amigas. A mi familia. Este. Muchas. Muchas gracias. Y pues bueno. Nos vemos en el siguiente video. Y pues aquí. No sé. Bueno. Ya no veo para qué les dejo. Verdad. Las imágenes de. De esta chica. De todos nos ven en comunidad. Ahí las dejé. Este. El primer mensaje. Miren. ¿Qué pasó? Que también se despide él. Que nos vemos en el siguiente. A ver. Chiquito. Diles adiós. Sí. Diles adiós. Ay. Ahí te cala la luz. Bueno. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. chiquito. Chiquito.